Apagón, apagón en la red, no por ustedes más nada, más nada por hoy, más nadie, no por ustedes más nada. Hagan reverencia, el dios del trap. Un mamagón, pero no se fue la luz, porque me la llevé toda, mamá huevo. Ya, 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 vamos a darnos sorpresa, los dioses salen a cualquier momento, dime, dime, osu, 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 los dioses. Quiero hacer un video bien breve hablando del fenómeno del día en las noticias de la industria del entretenimiento y el fenómeno del día son los Bugatti. Paponi tiene Bugatti, Anuel tiene Bugatti, Ailalfa salió con un Bugatti, más tempranito en el día de hoy, Pinas, Rafi Pinas, dijo como que estoy bregando con los papeles para conseguirme un Bugatti. Y a mí me parece mentira que estemos puestos para criticar como que, diablo, que copiones son mamabichos. Yo no sabía, by the way, yo no había escuchado el nombre Bugatti hace dos años. O sea, yo no sabía que eso existe porque, número uno, yo no soy fiebre de carro, no me importan los carros. Y número dos, no me interesan los bienes materiales así, bien elite, bien costosos, bien cabrones, nivel Versace y Gucci. O sea, yo no estoy en eso. Pero hay que reconocer que en estos últimos dos, tres años, nuestros artistas se están convirtiendo en los Lady Gaga y en los Justin Bieber del mundo, ¿sabes? Lo que está liderando el mundo del entretenimiento musical son personas que salieron de Puerto Rico. Eso, eso lo digo sin pelo en la lengua, a mí me parece súper obvio que eso está pasando. Entonces, mientras hace unos años los raperos roncaban con la combi de Jordan, con la ropa de NBA, una cubanita, un par de gorras bien hijas de puta, pues ya no estamos en eso porque el presupuesto está en otros niveles. Los niveles es de, ¿cómo yo puedo roncar que tengo chavos con cojones? ¿Cuál es el carro más caro? Si tú buscas en internet, carros, marcas, déjame buscar, perdón. Este, maná, ¿qué? Tengo un cojón de cosas que hace, Lidia. Déjame hacer este video rápido. Marcas de carros más costosos del mundo. Ok, este... Los 11 coches más caros del mundo. Los 11 coches más caros del mundo. Voy al top de la lista, perdón, perdón. Bugatti. Bugatti La Voiture Noire. Este carro cuesta 16.7 millones de euros. Yo no estoy, obviamente, para mí, mi mentalidad de pobre, es diablo, papi. Se fueron muy a lo loco comprando carros. Que es una maquinaria notoria, o sea, es una inversión notoriamente mala porque deprecian los carros. Supuestamente, tan pronto tú sacas un carro de un dealer, empieza a bajar de precio. O sea, yo, con mi mente de pobre, digo, diablo, cabrón, te hubieras comprado una casa, mi hija de puta. O le compras cuatro propiedades a tus primos, no sé. Hay mil cosas. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? Al revés, yo estoy disfrutando como diablo, que no te hicieras más hija de la gran puta. Pero lo que me sorprende es como que hay un sector que diga, diablo, cabrón, eres un copión. Porque, al final del día, si tú quieres roncar de comprarte el carro más caro, no hay muchas opciones. O sea, el Bugatti está ahí en el top de la lista. Me imagino con, obviamente, con Rolls Royce, con Mercedes. Wow, Mercedes, Maybach, Accelero, cuesta 7.4 millones de euros. Es que estoy aquí, obviamente, en un website europeo, el Trevita, el Lamborghini, otro Bugatti, ¿sabes? No hay muchas opciones a la hora de decir, ¿sabes qué? Yo soy un rapero que, desgraciadamente, o sea, la cultura del hip hop, a diferencia de la cultura tradicional hip hopera, a diferencia de la cultura tradicional rockera, los raperos les gusta roncar que tienen chavos. Es como que, mera, cabrón, lo que yo rimo y las letras que yo digo sobre el beat que yo escogí, me consiguió este cadenón o este carro, en este caso que estamos diciendo. Mientras que el rock es, no, cabrón, nosotros no nos importa el dinero. Fuck yeah, rock and roll. So, como nosotros somos reggaetoneros, estamos bien influenciados por esa cultura de chavos, puñetas. Pues si tú quieres ser el más hijo de puta, Bugatti tiene que estar ahí en el tope de tu lista. Ahora bien, ahora voy a ser un huele bicho. Hace unos días, porque, y digo, si yo tuviera el dinero que tiene esta persona, yo quizá haría esto mismo. Estoy juzgando, estoy opinando desde la ignorancia. Pero hace unos días, el alfa posteó un video. Diablo, mano, ¿dónde puñetas yo podré encontrarle eso? Lo habrá posteado él. El alfa posteó un video. Da un break, mala mía. En donde él estaba haciendo un show con... No fue Justin Bieber, fue... Lil Pump. Con Lil Pump. Entonces él está roncando, diablo, puñetas, estamos aquí. Cobrando 165 mil. Déjame buscar, mala mía. Debe estar en... En Rapetón. Diablo, puñetas, estamos aquí. Cobramos 165 mil pesos. Ah, diablo, cabrones. Soy el peor. No me organicé un fucking bicho para esta mierda. Perdón. Espero no... Voy a checar una cosita más. Trap House. Latino. Entonces, obviamente yo sé que en la conversación de los líderes del género se tiene que hablar del alfa como, pues, la representación indiscutible de esa conversación en Dominicana. Es el alfa. Entonces, yo sé que él tiene dinero. Tiene mucho más dinero que de lo que... Míralo aquí, puñeta. Mala mía, mala mía. 130 por un país. Dos canciones. Hace 65 mil dólares cada canción. Ok. El alfa. Oye, felicidades, cabrón. Estás facturando, hijo de puta. 130 mil pesos. Ya la puñeta enfoca, so puta. 130 mil pesos por un guiso. Dos canciones. 65 mil pesos la canción. Esto lo posteó Trap House Latino hace dos días. Pueden chequearlo ahí en el Instagram de Trap House Latino. Entonces, ya hoy salió con un bugatti. Yo no estoy diciendo que él no puede. Pero obviamente es como que, ah, diablo. Está, no sé, me parece como una inversión no muy sabia. Puede que está hablando mil, puede que el alfa tenga mucho dinero que no sabemos. Y quizá, puede ser también que él guisa a 65 mil pesos la canción. Todos los guisos que tiene. Y tiene un guiso de una canción todos los días. ¿Quién sabe? Anyway, whatever. Estoy aquí opinando del culo. So, yo no sé un carajo. Hoy es martes 19 de enero. Y debo decir, voy a aprovechar este momento para decir que la publicidad de Los Dioses. Si es que el disco se llama Los Dioses. Pues estamos todo el mundo hablando de Los Dioses. Y puede que el disco sea. Porque el primer post de Anuel, después de su retiro, fue el post con su hijo. Y escribió La Familia Nunca Muere. De una manera bastante crítica. ¿Quién sabe si ese es el título de este disco? Aunque yo creo que hay un Instagram de Los Dioses. Sobre estoy hablando mierda. Pero la publicidad de este disco tiene a todo el mundo bien ansioso. Ha estado bien diseñado. Yo no sé si la manera... O sea, hasta cada post que han estado subiendo específicamente es una de... Y si los zumbamos hoy, mañana al mediodía voy a postear algo. Yo no sé si hasta el timing y la cantidad de esos posts están pensados por grandes publicistas detrás de ellos. Pero les ha quedado también la integración también de Yovacal, Tunkele y Etervido. La integración de ellos en la publicidad ha sido bien pesada. O sea, yo no sé si es que hay tanto presupuesto detrás de ellos. Hay disqueras que obviamente contratan publicistas y están ahí metiendo la cuchara en eso. Pero están haciendo un trabajo, cabrón. Inclusive, me atrevo a pensar que este proyecto discográfico muy bien pueda llevar planeado muchos años. Y nosotros no lo sabemos. En mi entrevista con Jumpy, con Jumpy. Yo lo entrevisté a él cuando estaba lanzando Las Tres Torres con Obi, Junior H y Nathanael Cano. Yo le pregunté por Trap Cartel. Trap Cartel es un proyecto discográfico de hace años. Y él me dijo, Trap Cartel, en realidad iban a ser un disco entre Ozuna y Arcángel. Y yo como que, ah, diablo. Y eso era eso. Sí, él me dijo, inclusive ese disco está grabado completamente, perdón. Y yo dije, o sea, mi cuestión es como que quién sabe si en esto hay producciones de allá. ¿Quién sabe si la guerra entre Ozuna y Anuel? Que fíjense, en todos los medios que le preguntaban a Anuel por Ozuna y Ozuna por Anuel siempre dice, él es mi hermano, ¿por qué tenemos diferencias? De momento uno mira para atrás y tú dices, eso está como muy ensayado. ¿Quién sabe si las fuerzas del dinero, haciendo el baile del dinero, de las discográficas, tenían esto planeado estratégicamente? Porque es como que, de momento todo se solucionó. Van a sacar un disco, un disco que promete. Un disco que de seguro va a estar cabrón. Se llama Los Dioses. Hay una foto de cuando Anuel recién salió de preso abrazando a él. Como que hay una historia detrás de ellos dos. Que, digo, la historia de ellos dos no empezó con la ocasión. Pero muchos podrían argumentar que la ocasión fue el tema que empezó todo este movimiento que tiene a todos estos reggaetoneros millonarios ahora mismo. ¿Entiendes? So, nada, estoy bien especulativo de qué es real y qué no. Nos tienen hablando hace como 10 días ya de esta producción. De momento sale el Bugatti. De momento Anuel y Osuna se arreglaron. Osuna liquea la canción de ayer, creo que se llama ayer. Hay muchas cosas pasando. Pero, tendremos que estar pendientes. Supuestamente Osuna dijo ayer, mira me levanto al mediodía y zumbó algo. Son las dos de la tarde y no es Zumbauna. Vamos a estar pendientes. Los quiero con cojones. Sorry por el video medio random. Nos vemos ahorita. Suba cariño. ibuenhen. Untertitelung. ¿Gracias por ver el video? Si. No. Si.